¡Hola! Y bienvenidos a la programación habitual del canal Cari y Pan Y para aquellos que no lo saben, mi nombre es Karina ¿Ok? Este, y bueno, como ya ven, estamos otra vez en noviembre, se acabó algo triste Porque son unos videos que me divierten un montón Así que, si a ustedes también les divierte como a mí Recuerden que tienen el apartado de los comentarios Y mis redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Facebook Que es Karil Pan, se los dejo por aquí, igual que el canal, independientemente Para que comenten Ahora bien, si tienen alguna sugerencia de videos También pueden hacernos en mis redes sociales, Instagram, en los comentarios Por si quieren ver alguna temática en particular Ya sea videos de Halloween, maquillaje, reseñas, tutoriales, etc. Lo que ustedes quieran Por ahí Y bueno, ahora sí, empezamos con el video Y les digo qué tal, le pregunto qué tal estáis Cómo les trata el día de hoy Y les dejo un rato para comentar Para que vean los comentarios y me digan qué tal Mientras me tomo mi café, mi té Porque aquí en vez de otoño estamos en mi café Ok Ok Esta otra, que la tengo por aquí, naked Que yo tengo es esto Nada más que tengo estas dos de naked No tengo ni make 1, ni en reloj 1, ni 2, ni 3, ni cherry, ni hit Y esta es honey porque faltaban estas tonalidades en mi maquillaje Ya que tengo muchos muy coloridos Muchos muy coloridos Muchos muy, Karina Están hablando por Dios Estas tonalidades que no sé qué tal que estén viendo ahí Pero bueno Estas que son doradas y marrones Para el día, muy ponibles Que es raro en mí Porque normalmente Uso colores coloridos Pero bueno Esto es para ir a la oficina Para ir a un día de trabajo Sabes que los trabajos uno no va ahí Con una mariposa en los ojos Sino va más Recatada Como por decirlo de alguna forma Y vamos Va a ser mi primera vez usándolo Pero no quiero hacer la reseña hoy Sino que quiero ver como Voy usándola Así que hoy nada más que va a ser tutorial Y la reseña me la reservo para el próximo video Ok No sé si lo suba La reseña No sé si lo suba al siguiente video O un video de por medio Ok Y ahora bien Vamos a empezar con el tutorial Empezamos preparando el rostro con nuestro primer Para que nos dure más que todo el maquillaje Como ya se han visto en mis videos anteriores míos Y les recuerdo que mi piel es grasa Y si no pongo primer Se ve el Yo lo veo Cuando no uso maquillaje Veo la grasa en mi párpado Entonces es eso Y en el rostro Y esto nos ayuda a mantener el maquillaje por más tiempo Entonces Para sellar ese primer en los ojos Estoy usando Fly By Que es como El color más blanco Que tiene la paleta Naked Honey Pero aún así Es satinado O sea Tiene un pequeño destello Así que no es tan perfecto Para sellarlo Sería mejor blanco Pero como estábamos usando la paleta Pues usamos ese Ahora estoy usando el Swarm Que viene siendo enjambre Que es el tercero de la paleta Y es como Un marrón Tipo mostaza Casi Podría decirlo Y bueno Ese lo vamos a picar en la cuenta Porque va a ser nuestro tono de transición Aquí para los ojos Tienen que buscar Uno Que sea un poquito Como uno Dos tonos más oscuros Que su tono de piel Para que le funcione ¿Me explico? Esto va a depender del tono de piel Por ejemplo Para pieles más oscuras Podría servirle el Drip O el Sting Que lo voy a tratar de dejar en pantalla Ahorita en la edición Dependiendo del tono Y hay gente que le va a servir el Keeper Como De transición En cambio el Swarm Le va a parecer muy claro ¿Ok? Quería explicar esto Por si se están tratando De arreglar el maquillaje Dependiendo de las tonalidades de la piel Puede cambiar El maquillaje Ahora Voy a Como hacer un marco Entre la esquina interna Y la esquina externa Yo estoy usando The Queen Es decir The Queen La reina Se llama Queen 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 reina Y es como El tono más oscuro De la paleta Con brillo Y es como Un cobrizo dorado ¿Saben? Es así Marrón oscuro Con destellos dorados Y eso es como Ya ven a ver Lo estoy poniendo A golpecitos Y arrastrando Porque lo estoy tratando De difuminar Aquí hubiera servido Mejor un mate Pero no había Ningún mate En esta paleta De esa tonalidad Y por eso Decidí hacer esto Y además Que así Darle un poco De brillo Pues viene bien Para las fechas De sembrinas Que pueden usarlo Como ejemplo Para hacer su maquillaje Esto es una opción Después de esto Paso a aplicar Corrector Para que Nuestro halo Ahí se note más La potencia Del color Que vamos a poner En el medio Entonces Yo lo que hago Es poner Bastante cantidad En la zona Donde quiero que vaya Y subo el ojo Porque mi ojo Es encapitado Y así me marca Donde cierra Y se puede ver Entonces trato De subir un pelín más Y aquí lo mantenemos En el centro Haciendo como Una especie De reloj de arena ¿Sabes? Este Ancho arriba Ancho abajo Pero estrechándose En el medio Pueden hacer eso O como una especie De triángulo invertido Pero eso ya depende A mi me gusta más así Ya Y aquí con el dedo Estoy quitando El exceso De producto Del corrector Una vez que terminemos Eso vamos a aplicar Con el dedo El tono honey Que es el más Dorado El más Miel ¿Saben? Y bueno Yo lo apliqué Con el dedo Porque sé que Así es más rápido Y genera más potencia De color Si lo aplican Con brocha Les va a ser más útil Así que esto va a depender De como quieran Marcar El maquillaje ¿Ok? Una vez que Lo tengan bien marcado Pasan al siguiente paso Que va a ser Difuminar Y que la única marca Así fuerte Sea El del centro Para eso Vamos a usar El tono golden Que como ven Es el de al lado Que es como El dorado Pero es un dorado Más oscurito Entonces Para hacer la transición Entre el queen Y el golden Nos sirve bien Y solamente lo vamos a aplicar En el borde Después vuelvo a agarrar El queen Para difuminar Y que se integren Esos tonos Y no se vean Tan marcados Como que con líneas Sino más difuminados Y retocamos las partes Que no nos convenza Que estemos Listas Una vez que retocamos Pasamos a las cejas Las cejas Las rellenan Lo que les haga falta A sus cejas Cada quien Verá Esto ya es algo Muy particular Yo por lo menos Como tengo Unas cejas Medio pobladas Lo que hago es rellenar Mejoro el arco Y la punta Porque ahí Lo tengo bien Pero simplemente es eso No me las hago No me genero pelito a pelito Sino lo otro Ahí me manchan O se me bajó Porque no sé Pero después Eso lo van a Una vez que terminen las cejas Lo difumina Lo pueden borrar Yo lo borré con el dedo Como van a ver a continuación Entonces Este Eso es todo Dejamos los ojos de lado Y pasamos a la base Que estoy usando La de Misha Que es una baby cream En realidad Y ahorita La estoy usando Porque aquí Está haciendo Bastante frío Y me sirve Y no quería hacer Como una capa Muy fuerte Y por eso estoy usando esta La estoy aplicando Con esponja Como están viendo A continuación Y después paso Al corrector Que normalmente Tiene que ser Un tono más claro O dos Para resaltar Las partes Iluminar Las partes altas Del rostro Como estamos haciendo A continuación Eso es básicamente Y estoy usando El corrector de nabla Si no me equivoco También También si tienen Bastantes ojeras Una opción Sería tapar Con dos correctores Uno más Clarito O dos tonos Más claros Para iluminar Y uno de su misma piel Ahora voy a sellar Para que me dure Más tiempo el maquillaje Porque soy de piel grasa Si eres de piel seca Te puedes saltar Completamente a este paso Así A las piel grasas Nos dura un poco más El maquillaje Y elimino el exceso Con esta brocha gigante Ahora voy a El tono ámbar Que va a ser El tono que nos va a dar Profundida al rostro Poniendo en la línea del agua Más abajo En realidad En el párpado móvil Y eso es lo que vamos a hacer Difuminar Tal Y unirlo Con el tono queen Que tenemos arriba Para añadirle Ese efecto de continuidad Al maquillaje Una vez que terminemos eso Pasamos al siguiente paso Que en este caso Es retocar las cosas Que queremos retocar Después pasamos A la máscara de pestañas Que usen la de su preferencia Después voy a Para añadir un poquito De luminosidad al rostro Voy a usar el tono Al ojo El tono honey Que fue el que usamos En el medio Y así hacemos Una integración total Del look Una vez que terminemos esto Pasamos al rostro como tal El bronceador Lo vamos a aplicar En forma de tres Más que todo En mi tipo de rostro Que es ovalado Después paso al rubor Que es en las mejillas Y después el iluminador Aquí sencillo El iluminador Me lo echo en todos lados Porque me encanta Ir iluminada por la vida ¿Ok? Una vez que terminamos El iluminador Pasamos a los labios Que en este caso Estoy usando un satinado Que se llama Grace Y me encanta como queda Una vez que terminamos De pintar nuestros labios Como mejor nos gusten Los labios Lo podemos Sobre delinear Ponerlo más grueso Etcétera O seguir el tono Pues pasamos Las pestañas postizas Aquí les voy a mostrar Lo que me cuesta Me costó a mí Poner estas pestañas postizas Principalmente Porque ya no tenía el arco Y las tengo que botar Pero para que vean Que también nos cuesta Nosotros que nos ponemos Las pestañas Casi a diario También Ponerlas Porque a veces No son fáciles Sino que hay que tener Paciencia Y si te dio a gusto No te olvides De suscribirte Porque aquí termina El tutorial Muy bien Bueno Este es el resultado Me encanta El color del medio Que se llama Honey Honey Yes Honey Se llama Honey O miel En español ¿Ok? La imagen La veo quemada Más No sé Porque he grabado Ya con estas luces Con esta ¿Cómo se llama esto? Cámara Cámara Pero con este Con este Setting Con este ajuste Y en los videos De Halloween Y todo bien Ahora la veo quemada No sé Capaz son cosas mías Porque antes En la edición Vi quemada El de Novia La novia de Chucky Cuando hacía así ¿Sabes? Y el pelo tal Y dije Bueno Capaz por el pelo amarillo ¿Sabes? No tengo planeado eso Eso es Pero ahorita No lo sé Así que probablemente Lo veas en la edición Si está muy quemada Volveré a grabar este video Pero bueno Si no Van a ver el video original Que es este Y este es el maquillaje Como ven Lo mantuve súper sencilla Natural Este Pueden bajar la intensidad Y hacerlo menos Potente Pero Ya pueden ir viendo Cómo trabajan las sombras Que aplican bastante color Y hice un Hallow Eye ¿Cómo se llama? Un Hallow Con un destello Que es eso El Hallow Que es un destello Que va en el medio Y difuminándose Hacia los lados ¿Qué tal les parece Este nuevo video Este tutorial de maquillaje Con un maquillaje Súper Natural Para mi Para mi estilo Y bueno Ese es el Así Iniciamos El mes De noviembre Con los videos Normales Con la programación Habitual Porque esto ya parece Una televisión Este Un medio de comunicación Habitual Pero bueno Si te gusta Este video Este estilo de video Quieres ver más tutoriales Recuerda darle Me gusta Para yo saber Que te gusta Este tipo de videos Compartirlos Con tus amigos Y amigos Para llegar a ser Más de 3000 suscriptores Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Bye No olvides Que te dejo Mi cara flotando Por aquí El último video Del canal Por aquí Y uno que escoja Cuando esté editando Aquí Así que Karina En la edición Lo voy a escoger Y no se olviden Que normalmente Le dejo Tarjeticas Por acá Para que vean Los maquillajes Para que tengan Más variedad De videos Bye Bye